Se fue llevándose todo, alegría me llamó Y tan solo me dejó, porque no pudo llevarlo A un corazón angustiado, lleno de pena y dolor Llora corazón tu pena, llora pero no maldigas Es el tiempo el que castiga, al que en el mundo hizo mal Nadie se va sin pagar, la verdadera esta vida Se fue llevándose todo, nada le importó de mí Ya el momento de partir, lloraba en sus ojos negros Hoy tan solo es un recuerdo, lo que a su lado viví Llora corazón tu pena, llora pero no maldigas Es el tiempo el que castiga, al que en el mundo hizo mal Nadie se va sin pagar, las deudas en esta vida Pedrito Guevara Vázquez, el culpable será usted Si me muriera de ser, yo usted calla con la boca Sin arrimar de una copa, se arrepentirá de tu edad Llora corazón tu pena, llora pero no maldigas Es el tiempo el que castiga, al que en el mundo hizo mal Nadie se va sin pagar, las deudas en esta vida